¿Te imaginas que el más grande genio musical que ha existido sobre la Tierra jamás pudo llegar a escuchar su obra maestra, o que este maestro se caracterizó por tener un terrible carácter y temperamento que muy pocos han podido entender, pero que a la vez se convirtió en un instrumento tocado por la divinidad que a través de sus composiciones tejió las más sublimes melodías legadas a la humanidad? En este video te voy a contar algunos datos interesantes de la niñez y adolescencia del genio Ludwig van Beethoven. Una dura niñez. No hay datos muy claros de la fecha de su nacimiento. Se dice que nació en diciembre de 1770. Sus padres fueron Johann van Beethoven, hijo de un aristócrata, y María Magdalena Akeberich, hija de un miembro de la servidumbre de la aristocracia, los que llevaron un matrimonio inestable y con muchos problemas. Sin embargo, de esta unión nació el pequeño Ludwig. Desde temprana edad Ludwig ya mostraba su don natural, lo que causó que su padre busque mostrarlo al mundo y convertirlo en un niño prodigio al mismo estilo de Mozart. Obviamente, el fin de esto era traer fama y dinero a la familia. Algo anecdótico era que su padre tuvo la idea de restarle dos años a la edad del niño Ludwig, con el fin de que parezca más precoz. Esto fue viable, ya que el niño era bajito, lo que salió como esperaba. Mucho más adelante se llegó a saber la evidencia del engaño del padre de Beethoven. El pequeño niño comenzó a practicar la música desde temprana edad. Su padre le enseñó violín y clave entre los cuatro y seis años aproximadamente y no le permitía dedicarse a hacer otra cosa que no fuera la música. Fue sometido a una disciplina dura por parte de su padre, quedando la imagen del pequeño sentado delante del clave, llorando y tocando. Lo que nos lleva a reflexionar de que robarle a un niño su infancia es algo imperdonable. Aunque debemos agradecer a Dios ya que éste obró sobre el pequeño genio para que no llegue a odiar la música. Se dice que el niño Beethoven y sus hermanos no fueron educados con cariño, frecuentemente eran abandonados a manos de los criados. El padre era muy severo. A veces le pegaba al pequeño Ludwig y lo dejaba encerrado en el sótano. Su padre era un bebedor habitual y estaba casi obsesionado en convertir al pequeño en un niño prodigio. Un 26 de marzo de 1778 le exhibió en un concierto en compañía de otra alumna suya, la señorita Aberdon, contralto de la corte, quien cantó Arias y el pequeño de seis años, que en realidad tenía ocho, tocaba conciertos al clave y participaba en tríos. No se sabe mucho del resultado de dicha exhibición. De niño su padre le consiguió un maestro, se llamaba Tobias Pfeiffer, músico brillante, pero era pillo y bohemio. Se cuenta que una vez que Pfeiffer llegó tarde de la taberna y que por haberse perdido de la lección con el pequeño Ludwig, lo sacó de la cama con violencia y le obligaba a mantenerse despierto toda la noche delante del piano. Pese a ello, Ludwig no le guardaba rencor, posiblemente porque Pfeiffer era un verdadero músico. Para un artista el mal arte es imperdonable. Podría suponerse que su salud ya de mayor fuera un tanto delicada, ya que nunca pudo disfrutar de suficiente descanso, nunca tuvo horas de descanso y es posible que su alimentación no fuera buena. Uno de sus compañeros de clase dijo una vez, por su aspecto parecía que su madre había muerto ya entonces, dado que Ludwig se distinguía por su suciedad, negligencia, etc. No se descubría en él ni la más mínima señal del genio que resplandecería más tarde. Años después, Ludwig dejó el colegio para dedicarse enteramente a la música. Por circunstancias de la vida el pequeño Ludwig y su madre fueron a vivir una temporada en Holanda. En ese entonces el pequeño ya tenía 11 años y no se sabe si durante el tiempo que estuvo en este país llegó a dar algún concierto como niño prodigio. Pero se dice que tocó en casas particulares. Obviamente no le gustó este papel de niño prodigio y menos le gustaron los holandeses. Dicen que cuando un amigo le preguntó qué tal le había ido, contestó, los holandeses son unos avaros. No volveré jamás a Holanda. Y ciertamente nunca más regresó. En el año 1787 viajó a Viena y pasó varias semanas, posiblemente dos o tres meses, en dicha ciudad. Allí tuvo el gran privilegio de conocer a Mozart. Mucho más tarde, un viejo conocido de Beethoven dijo a Singler, quien más adelante se convertiría en su mejor biógrafo, que en Viena solo hubo dos personas que impresionaron profundamente al joven Beethoven de 16 años, el emperador José y Mozart. La importancia del primero radica en el hecho de tratarse de aquel príncipe liberador que deseaba abolir la pena de muerte, restaurar la libertad de prensa y frenar como hizo la influencia del clero a la hora de proporcionar diversiones al pueblo. El encuentro con Mozart. Durante su estadía en Viena, acudió a visitar al famoso músico, a quien admiraba, y el gran maestro Mozart le pidió que tocara algo para él. Obedeció. Mozart, pensando que lo interpretado era una pieza de virtuosismo preparada para la ocasión, formuló unos elogios bastante fríos. Beethoven, herido en su orgullo de joven impetuoso, pidió a Mozart que le permitiera tocar un tema para la improvisación. El joven Ludwin tenía el don de que cuando algo le ponía nervioso, solía tocar admirablemente. Inspirado ahora por la presencia del maestro, tocó con tanto estilo que hizo que la atención y el interés del maestro Mozart crecieran de gran manera. Finalmente, Mozart cruzó la habitación para dirigirse a unos amigos que había en la sala vecina, a los que dijo, no le pierdan de vista, un día el mundo hablará de él. Mozart dio algunas clases a Beethoven, se supone de composición. No hicieron más que confirmar en el muchacho su admiración por el estilo del maestro, que tanto influyó en sus primeras composiciones. Enfermedad y muerte de su madre. La señora Beethoven estaba gravemente enferma y a su esposo se le acababa el dinero y estaba endeudado. Cuando Ludwin regresó de Viena y llegó a Bonn donde estaba su madre la encontró viva aún, pero postrada. La consumía la tisis y el fin llegó unas siete semanas después, tras un largo dolor y sufrimiento. La fecha exacta de su muerte fue un 17 de julio. A Ludwin la tragedia debió de parecerle tan horrible como inútil. La mujer contaba únicamente con 40 años, joven aún, pero debido a la vida dura y complicada que llevó al lado de su esposo daba la impresión que tenía muchos años más. Además de los tres hijos había también una niña pequeña María Magdalena Josefa, nacida en 1786. Otros tres niños del matrimonio habían muerto en edad temprana, se supone debido a insuficiencias en la alimentación y a estrecheces económicas motivadas por los hábitos de bebedor del padre de Beethoven. Este, naturalmente, atribuía la pobreza a las desgracias y a la enfermedad de su pobre mujer. Tan escaso era el dinero que tenían, que no pudo asegurarse la perpetuidad de la tumba de María Magdalena, que tardaría más de un siglo en ser localizada. En la tumba de la madre de Beethoven se erigió un monumento. Una lápida que lleva inscritos el nombre de la mujer, la fecha de su muerte y las palabras de su hijo que decían, fue una madre buena y llena de amor, mi mejor amiga. Beethoven quiso profundamente a su madre. Perderla casi le costó la salud. Se dice que antes de morir ella le confió el cuidado de sus seres queridos a Ludwin, a cuyo servicio ella había entregado prácticamente su vida entera. Ludwin tomó este encargo con la máxima responsabilidad. Un padre alcohólico. Tras la muerte de la madre de Beethoven, se contrató a un asistente para ocuparse de aquel deprimente hogar en el que vivían un padre borracho, tres hijos de 17, 13 y 11 años y una niña de un año. Margareta la pequeña debió extrañar tanto a su madre, ya que la pobrecita murió en noviembre de 1787. El padre se fue hundiendo progresivamente y en 1789 los asuntos habían llegado a tal punto que Ludwin, sin haber cumplido los 19 años, tuvo que desempeñar el puesto de jefe de la familia. Su padre para entonces había perdido ya toda la facultad de moderación y gastaba su dinero íntegramente en la bebida. El joven Ludwin obviamente se sentía afectado por la humillación. Uno de los amigos de Beethoven recuerda haberle visto, interviniendo furiosamente para rescatar a su padre borracho, de las manos de un oficial de policía. A lo largo de todo este triste periodo, los amigos fueron el único punto de apoyo. Poco a poco, gracias a los esfuerzos de estos Ludwin fue recuperando el buen humor y la salud. Y no hace falta ser un lince para ver cómo actuaban en la sombra brindándole oportunidades de ganar dinero, ya que el enorme orgullo del joven Ludwin le hubiese impedido aceptar ninguna caridad. Los amigos Entre sus grandes amigos figuraban los Breuning, una familia encantadora. Desde la muerte de su magnánimo marido, la señora von Breuning y sus cuatro hijos Christoph, Eleanor, Stefan y Lorenz, habían vivido con el hermano de ésta, Abraham von Kerich, y su cuñado Lorenz von Breuning. Beethoven fue acogido en aquel círculo familiar. Las edades de los jóvenes eran inferiores a la de Ludwin y sus vocaciones se mezclaban. Beethoven como adulto, les enseñaba música, pero como muchacho compartía sus estudios clásicos y literarios. Franz Gerhardwegler, un médico joven, pero mayor que Beethoven, gozaba ya de la intimidad de aquel hogar. Más adelante se convirtió en el marido de Eleanor y, más tarde aún, en biógrafo de Beethoven. La señora von Breuning fue una madre para todos. Era una mujer extraordinaria, con intuición suficiente como para advertir la grandeza que se encerraba en Beethoven y bastante cordura como para evitar que se considerara ya un gran hombre. Un día en que Beethoven pasaba por uno de aquellos humores imposibles, fue la señora von Breuning la que inventó la frase, está en un éxtasis, y él dijo de ella, de un modo singular, cuando hizo ver la inutilidad de los halagos. Sabía cómo mantener los insectos lejos de las flores. Sin lugar a dudas la vida del genio de Bon no fue nada fácil desde pequeño. Sufrió y padeció problemas familiares, personales y de salud. Pero a pesar de todo, nunca se dejó quebrantar por el duro destino y más bien esto sirvió para forjar el carácter del genio e hizo brotar del fondo de su ser las melodías sublimes producto de su privilegiada y sobrenatural creatividad regalando a la humanidad la música más hermosa, quizás lo más cercano al sonido del espíritu divino. Y si deseas que hablemos de otro gran genio de la historia humana u otro tema que te interese, solo escribe tus sugerencias en los comentarios y apoya a este canal dándonos un like, comparte y suscríbete para que estés al tanto de nuestro contenido.